Esta documentación más otras pruebas hemos presentado cumpliendo los requisitos que en este sentido debemos hacerlo notarizando la denuncia y también con las firmas de respaldo de los asambleístas. Insisto, se nos han devuelto todos estos documentos y lo que vamos a proceder en este momento es a presentar nuevamente a través de gestión documental todos los documentos necesarios para que los miembros del Comité de Ética puedan conocer de estas denuncias y dar el trámite correspondiente. Decirle a la señora Presidenta que más allá de todos los intentos que ella pueda seguir haciendo para mantenerse en el cargo nuestro único objetivo es que exista definitivamente transparencia en el accionar de todos y cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional empezando por la Presidenta de la institución y que si es que hay algún tipo de argucias precisamente para evitar que temas como estos sean tratados, conocidos y debatidos no solamente en el Comité de Ética sino también en el Pleno de la Asamblea Nacional, una y mil veces presentaremos las denuncias correspondientes en función de la transparencia y en función de dotarle nuevamente de la institucionalidad que por las ilegalidades cometidas por la Presidenta ha puesto en entredicho esta Asamblea. Así que vamos nuevamente a hacer la entrega de esta documentación en el tema de este supuesto caso de diezmos y también en lo que corresponde a la denuncia presentada por mi compañero Ferdinand Álvarez.